No sé si les tocó ver, hace un par de semanas, por ahí salió una entrevista que le hizo Javier Poza a Sabo, donde lo entrevistan. Oye, ¿va a haber un concierto tipo autódromo? Sí, con carros. Con carros. El autoconcierto. El autoconcierto. Y no salía Sabo en los comerciales. Entonces, la entrevista era, ¿por qué no salía? ¿Qué está pasando? Cuéntanos, este Javier Poza es muy amigo de Sabo Romo. Entonces, él le cuenta de que tenían un contrato con la banda y le dice algo bien tajante. Dice, yo no soy dueño de Caifanes. Y este Javier Poza, ¿cómo? O sea, ¿cómo que no eres dueño de Caifanes y tú eres de los pilares de los que iniciaron la banda? ¿Cómo es posible? ¿Cómo se dio eso? Entonces, dice, no. Yo tenía, yo era, dice, no me gusta decirlo, pero yo era un empleado con un contrato para cubrir con la banda y ahora me están entregando un nuevo contrato que ya no le combino, ¿no? Que estaba muy, pues, para su vida que él tiene o pretende. Sus condiciones de trabajo. Sí, ya no le parecía cómodo. Entonces... Oye, Tony, perdóname, pero a ti se te hace chido eso. Eso va a ser una banda. O sea, yo, a lo que quiero decirte con esto del recuento que acabamos de hacer de Caifanes es que yo siento que en el 93 estaban haciendo lo mismo. O sea, ¿quién es yo? Pues, ¿quién más puede hacerlo? Es obvio, ¿quién lo tiene? ¿Quién lo está haciendo? El que no se sale. O sea, ¿quién es el dueño de la banda? Entonces, ¿quién lo está haciendo? El Caimán de la banda se llama... Ahí póngale, ahí póngale, ahí póngale. O sea, pues, es obvio, ¿no? Y que se está llevando como que la mayor parte de las entradas de dinero porque regresaron en el 2011. A mí me tocó oír el concierto ese en el Vive Latino, en el Foro Sol, y fue un lleno total. Nunca había visto ese estadio así tan lleno. Entonces, ya del 2011 a este 20, bueno, 19, vamos a decirlo así, pues ya obviamente se volvieron a llenar las arcas y a ser felices todos, pero como que no es justo con todo este rollo de que habían registrado el nombre antes, Markovich y este André. Por cierto, está la historia, mi Tony, que el nombre no lo tiene, Saúl, hasta la fecha. Pues, eh... Es una, ¿cómo dice? Una leyenda urbana, que el nombre lo está registrado alguien más. Yo creo que es muy probable, yo siento que es muy probable, y estoy especulando, no estoy confirmando, que pertenezca a Ocesa. Es muy probable que pertenezca a Ocesa, e incluso porque, vaya el ejemplo, cuando regresa Bronco, que no le podía comprar el nombre a Oscar Flores, de quién es, o sea, ¿quién le dio la lana a Lupe para esto? Pues, Ocesa, ¿no? Y ya, pero no sabemos si le pertenece ahora a Lupe. Lupe dice que es de él, no sabemos en realidad. Pero a lo mejor es en un porcentaje ahí de él y de ellos, pero ya el grupo puede volver a utilizar el nombre y empezar a trabajar respaldándose en esa trayectoria con el nombre. Pero está muy raro que los integrantes originales no sean los dueños originales del grupo, ¿no? Del nombre de la mano. Yo puedo entender, por ejemplo, que en un proyecto que arranca y que hacen el sacrificio dos o tres integrantes y luego integran a dos o tres, que esos tres, por decirlo así, lleven la batuta y tengan la mayor entrada de dinero porque fueron los que arrancaron un proyecto y los otros demás son como empleados, literal, y entran bajo esa sinceridad y contratados de esa manera, ¿no? Pero alguien que inició la banda como integrante original, pues no me parece justo, pero no entendemos esa cuestión. Pues es que sería lo más justo, ¿no? Que todos ganaran por igual, pero aquí dependen los acuerdos, ¿no? A lo mejor en este caso como algunos se salieron, el mero bueno cree que ya perdió un lugar, ¿no?